El conflicto y la oscuridad Matar a uno cada noche Nosotros no matamos Nosotros purgamos, ¿no? Entonces, en medio del caos La mirada de un niño se cruzó con la del ejecutor Me matarás, ¿verdad? Y ahí comenzó otra historia ¿Tú crees en mí? En un descuido me cortarías la polla para quedarte la de relicia ¡Oye, puta rata! Se ha secado El esqueje, digo Pero si Rogelio no hace milagros En todos estos años no ha curado a nadie Pero aquí estoy yo Para acabar con tu chifladura Supongo que no irás a matar a alguno que se os ha olvidado ¡Yo no soy un santo! ¡Soy un falangista! Pues te llaman falangista de mierda Franco impulsa el turismo Y Guecho no le defraudará Aparte de los dos muertos, ¿qué más hay? Caballeros Tenemos un problema La higuera La higuera es inustocable Inustocable Pedro Alberto dice que hay que venir y fusilarte aquí mismo ¿Qué fue de aquel chaval? ¿Qué chaval? Yo a estos no les he dicho nada de los dineros que guardamos ahí abajo, ¿eh? Que estamos perdiendo montañas de intereses bancarios Nunca lo hubiera creído de una mosquita muerta de la sección femenina En España ha entrado la autoridad Y también en esta casa, la cocina La higuera de los bastardos ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!